El usuario necesita que haya el mínimo nivel de espera posible. Entendemos que Logitech es un fabricante que se reinventó estos últimos años y que logró combinar practicidad, equipamiento de alta calidad y acompañarlo con estética, que genera armonía en los espacios de trabajo. Proyecciones Digitales es una empresa que se especializa hace más de 20 años en implementar soluciones audiovisuales integrales, generando un puente entre el usuario y la tecnología. Cada uno de los espacios, sin importar si es interior o exterior, se diseña a la medida. Actualmente tenemos tres áreas de negocios. Una de ellas es Eventos, que hace toda la parte de gerenciamiento y gestión integral para eventos corporativos. Proyectos especiales hace diseño, implementación de sistemas audiovisuales para arte, espectáculos, mapping, holografía. Y en el área de soluciones corporativas nos dedicamos a todo el diseño de soluciones para espacios de trabajo. Está empezando a haber un concepto muy fuerte de Working From Anywhere. Trabajá desde donde estés, en cualquier momento. Hace muchos años había tendencia al Working From Home, se brindaba como un beneficio y hoy prácticamente ya es un modo de trabajo, sobre todo en el rango etario de los millennials. Hay mucho trabajo en equipo, entonces además de integrar esos trabajadores que están fuera de la oficina, hay que dejar muy bien preparados los espacios que son comunes. Los puestos de trabajo se empiezan a achicar y empieza a pasar la gente mucho tiempo en los espacios comunes. Sean salas de reuniones, coffee, espacios colaborativos o lugares de esparcimiento dentro de las empresas. Lógicamente utilizamos la tecnología, pero también tenemos alianzas muy fuertes con Contract Workplaces, con Crestron, con Zoom, que nos ayuda a resolver la parte de colaboración, de acortar esas distancias, de que el trabajo sea súper intuitivo. Y tenemos el diferencial de Logitech. Logitech nos permite integrar todo ese mundo, integrar las soluciones. Y además, no importa qué tenga el usuario, sea Google, sea Skype, sea Zoom, sea BlueJeans, no importa, la sala queda preparada, su infraestructura queda lista y después si por alguna circunstancia migra su solución, la infraestructura queda lista.